Muchas personas saben que los agujeros negros son objetos en el espacio profundo que absorben objetos de forma irreversible, sin posibilidad de recuperación. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijéramos que en realidad vivimos dentro de un agujero negro? Seguimos a uno de los científicos más prominentes de la actualidad, Mishu Kaku. Mientras revela esta impactante verdad, nuestra existencia ocurre dentro de un agujero negro supermasivo. Además, discute las nuevas imágenes del telescopio espacial James Webb que contradicen la teoría del Big Bang erróneo. Acompáñanos para ver lo que Mishu Kaku tiene que decirnos y exploramos estas nuevas y emocionantes imágenes realizadas por el telescopio James Webb que contradicen la teoría del Big Bang. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activar la campana de notificaciones. ¿Alguna vez has creído algo durante mucho tiempo y luego te has dado cuenta que no era cierto? Probablemente no menciones el Big Bang, ya que es una explicación bastante popular sobre cómo llegamos aquí. Sin embargo, con la llegada del telescopio espacial James Webb, la teoría del Big Bang está siendo desafiada. James Webb ha hecho observaciones que obligan a los astrónomos a reconsiderar su idea sobre el origen del universo. El físico teórico Mishu Kaku describe los últimos descubrimientos impactantes del James Webb de esta manera. El problema es que el telescopio espacial James Webb está sacudiendo los cimientos establecidos. De repente, nos damos cuenta de que tal vez tengamos que reescribir todos los libros de texto sobre el origen del universo. ¿Cuál es el último descubrimiento exacto del James Webb que ha llevado a eminentes científicos a replantear el origen del universo? He aquí la revelación. El James Webb ha identificado seis galaxias que existen mil millones de años después del Big Bang y diez veces más grandes que la Vía Láctea. Esto es sorprendente, ya que normalmente se necesitan miles de millones de años para crear una galaxia como la nuestra, con cientos de miles de millones de estrellas. El telescopio James Webb está desafiando nuestras ideas preconcebidas y haciendo que los científicos reconsideren el origen del universo. Sin embargo, surge la pregunta, ¿por qué el descubrimiento de estas seis grandes galaxias contradice la descripción convencional del origen del universo? Estas galaxias no deberían ser más grandes que la Vía Láctea, que solo tiene 500 millones de años. Algo no cuadra, y tal vez necesitemos revisar nuestra teoría sobre la creación del universo. Las galaxias mencionadas por Misho Kaku, que contienen cientos de miles de millones de estrellas, surgieron cuando el universo solo tenía entre 500 y 700 millones de años. Esto es significativamente más temprano y rápido de lo esperado. Según los modelos actuales de formación, que sugieren que las cosas se agruparon gradualmente con el tiempo, el enigma de cómo estas galaxias se formaron tan rápidamente puede requerir una nueva comprensión de la física o nuevas técnicas para explicar su creación. El descubrimiento de estas galaxias desafiantes fue realizado por un equipo de astrónomos liderado por Ivo Lofi, de la Universidad Tecnológica de Melbourne, de Australia, utilizando las primeras fotos de James Webb. Publicadas en julio de 2022, capturaron imágenes de un trozo de cielo cien veces más pequeño que la luna llena. Estas imágenes fueron obtenidas con la cámara NIRCAM, uno de los cuatro instrumentos principales del James Webb. Esta cámara permite observar objetos en longitudes de onda infrarrojas, estiradas debido a la expansión del universo, que son invisibles para otros telescopios debido a su debilidad o lejanía. Los investigadores descubrieron aproximadamente una docena de objetos excepcionalmente brillantes y rojos en estas imágenes de la cámara cercana. Utilizaron una técnica llamada estimación fotométrica del desplazamiento al rojo para calcular la diferencia entre cada objeto, basándose en cuánta luz ha sido desplazada hacia el rojo debido a la expansión cósmica. Seis de estos objetos presentaron desplazamientos al rojo extremadamente altos, entre 9.5 y 11.5. Esto implica que su luz tiene poco más de 700 millones de años, en comparación con la galaxia más lejana confirmada, que tiene un desplazamiento al rojo de 11.1 y que fue descubierta en el 2016 por el telescopio espacial Hubble. Utilizando modelos de evolución estelar, los científicos calcularon cuántas estrellas cada una de estas galaxias necesitaría para emitir toda su luz. Descubrieron que las masas estelares de estas seis galaxias oxidaban entre 10 y 100 mil millones de veces la masa de nuestro Sol. Esto es comparable a, o incluso mayor que, la masa de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que contiene aproximadamente 60 mil millones de estrellas y ha tenido más de 13 mil millones de años para crecer. Estos hallazgos son sorprendentes y desconcertantes por varias razones. En primer lugar, implican que estas galaxias se originaron rápidamente y de manera eficiente en un corto periodo de tiempo, transformando la mayor parte de su gas disponible en estrellas. Esto contrasta con la visión convencional de la formación galáctica, que predice que las galaxias comienzan pequeñas y gradualmente crecen fusionándose con otras galaxias o acumulando gas de su entorno. En segundo lugar, estas observaciones contradicen las teorías cosmológicas basadas en el estudio del fondo cósmico de microondas del Big Bang, que indican que estas galaxias tienen más desorden del que era accesible en sus regiones del espacio en ese momento. En tercer lugar, el hecho de que estas galaxias ya hayan producido un gran número de estrellas viejas y rojas, implica que han pasado por numerosas generaciones de formación estelar y enriquecimiento químico. Esto plantea preguntas sobre cómo surgen y crecen las estrellas en un entorno pístino. Una posibilidad es que las mediciones o supuestos en los que se basan estas observaciones sean incorrectos. Es posible que estos objetos no sean galaxias, sino más bien cuásares u otro tipo de núcleos galácticos activos, llamados AGN, alimentados por agujeros negros supermasivos. Los AGN pueden parecer increíblemente brillantes y tener un corrimiento al rojo similar a las galaxias lejanas. Sin embargo, esta situación parece poco probable debido a las diferencias en los espectros de los AGN en comparación con estos objetos. Además, los agujeros negros supermasivos necesitan tiempo para formarse, por lo que se prevé que los AGN con corrimientos al rojo tan altos sean raros. Otra posibilidad es que exista un error en los modelos o teorías utilizadas para interpretar las observaciones. Por ejemplo, estas galaxias podrían haber evolucionado a través de un mecanismo distinto al que actualmente entendemos, como un colapso directo o una inestabilidad extrema. Estos procesos tienen el potencial de producir galaxias enormes en un corto periodo de tiempo, sin depender de fusiones o acreción. Alternativamente, estas galaxias podrían ser casos excepcionales o anomalías que se desarrollaron en condiciones inusuales o en regiones del espacio particulares, en lugar de ser representativas de la población general de la época. En este caso, se necesitarían más observaciones y muestras más grandes para validar su presencia y cuantificar su frecuencia. Otra opción, sin embargo, es que algo esté mal con nuestra cosmología o física actual. Estas galaxias podrían proporcionar pruebas de nuevos eventos o interacciones que no están cubiertos por nuestro modelo cosmológico normal, como la aniquilación de la materia oscura o fluctuaciones de la densidad primordial. Estos factores podrían influir en el volumen y distribución de la materia en el universo, provocando más masa y una expansión más rápida en algunos lugares que en otros. Alternativamente, estas galaxias podrían ser evidencia de dimensiones o fuerzas adicionales que no están incluidas en nuestros modelos actuales de física, como la teoría de cuerdas o la gravedad modificada. Estos conceptos podrían tener un impacto en cómo la luz viaja a través del espacio y el tiempo, alterando su brillo percibido y su corrimiento al rojo. Sin embargo, todas estas son posibilidades teóricas que requerirían más investigaciones y evidencias para confirmar. Sin embargo, Mishu Kaku tiene una explicación para los últimos descubrimientos que involucran agujeros negros detectados por el James Webb. Según él, estos no son galaxias bebé, sino agujeros negros monstruosos. Esta idea desconcierta a los científicos porque no encaja en la secuencia normal del nacimiento de una galaxia. Kaku sugiere que estos agujeros negros podrían ser lugares donde emergen nuevas leyes de la física. Si alguien logra descifrar todo esto, podría haber un premio Nobel esperándole. Además, existe una teoría relacionada que propone que nuestro universo es un agujero negro gigante. Según esta teoría, nuestro universo fue creado por el colapso de un gigantesco agujero negro en otro cosmos más grande. El horizonte de sucesos de un agujero negro es un punto de no retorno donde nada puede escapar de su fuerza gravitatoria. Dentro del horizonte de sucesos, la gravidad distorsiona y retuerce el espacio-tiempo, creando una singularidad donde la densidad y la curvatura se vuelven infinitas. Algunos científicos sugieren que en lugar de una singularidad podría haber otro horizonte de sucesos dentro del agujero negro, lo que llevaría a un mundo con reglas físicas diferentes. Esta idea implica que nuestro universo está anidado dentro de un agujero negro, que a su vez podría estar dentro de otro universo. Según esta hipótesis, los agujeros negros no son sólo trampas unidireccionales, sino también portales a otros dominios del espacio y el tiempo. Aunque algunos modelos teóricos y cálculos matemáticos respaldan esta hipótesis, aún no ha sido validada por observaciones o experimentos. En la actualidad, uno de los principales objetivos de esta teoría es responder a la pregunta de qué ocurrió antes del Big Bang. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la narrativa convencional sobre el origen del universo, que describe un punto infinitamente denso y caliente, conocido como singularidad, que explotó en el Big Bang, dando origen al espacio, la energía y la materia que conocemos. Durante un breve periodo, entre 10.36 y 10.32 segundos después del Big Bang, el espacio se expandió rápidamente en lo que se conoce como inflación cósmica. Posteriormente, la expansión continuó a un ritmo más constante, dando un lugar al universo que observamos hoy en día. Esta es la teoría inflacionaria del Big Bang, ampliamente aceptada. Sin embargo, algunos físicos proponen una visión alternativa, en la que el universo existía antes de la singularidad y se expandía y contraía eternamente en un ciclo de rebote. Según esta expectativa, el Big Bang no sería tanto un estallido inicial como un momento en el que el universo, en contracción, cambió de dirección y comenzó a expandirse nuevamente. En esta teoría, la expansión actual del universo podría ser seguida por un eventual colapso y otro rebote en el futuro. Algunos físicos incluso sugieren que este ciclo de rebote podría ser infinito, desafiando así la visión convencional de un único inicio del universo. Es importante destacar que esta no es la única teoría que cuestiona la narrativa predominante en la cosmología, lo que indica que el Big Bang no es necesariamente el punto final en nuestra comprensión del universo. El renombrado físico Brian Cox plantea interrogantes sobre la teoría del Big Bang al señalar que es improbable que algo surja de la nada. Además, menciona que el telescopio espacial James Webb ha revelado descubrimientos inesperados que desafían la idea de que el Big Bang marcó el inicio absoluto del universo. Esto nos lleva a preguntarnos qué ocurrió antes del Big Bang y si el universo podría haber tenido un origen diferente, como un rebote u otro fenómeno. La discusión sobre si el universo tuvo un principio o siempre ha existido, conocida como el problema del día sin ayer, se remonta a 1927 con George Glamathrier. Aunque algunos sostienen que el universo tuvo un comienzo, la etapa inicial de nuestra historia cósmica no se parece mucho al Big Bang caludoso que se describe convencionalmente. A pesar de que algunos aún mantienen la idea de que el Big Bang marcó el comienzo de todo, esta definición está desactualizada. Hoy, sabemos que hay una gran cantidad de evidencia que sugiere un origen no singular para nuestro universo. En lugar de un Big Bang tradicional que marque el nacimiento del tiempo y el espacio, nuestra comprensión actual sugiere un período inflacionario que ocurrió antes. Durante esta inflación, el universo estaba vacío, sin partículas ni materia, pero con una enorme cantidad de energía en el espacio vacío. Esta energía fluctuaba ligeramente con el tiempo y a medida que el universo se expandía durante la inflación, estas fluctuaciones dieron lugar a la materia y la energía que observamos en la actualidad. Las fluctuaciones que observamos en el universo se extienden a diferentes escalas. Las fluctuaciones a pequeña escala están presentes en la parte superior, mientras que las de escala mayor están en la parte inferior. Esta superposición de fluctuaciones en diversas escalas, desde pequeñas a grandes, es una característica clave que la teoría de la inflación cósmica predice y define. Durante el período de inflación, estas fluctuaciones continúan, pero la inflación no ocurre simultáneamente en todas partes. De hecho, si estuvieras en un universo inflacionario, es probable que experimentaras el fin de la inflación en una región cercana, mientras el espacio entre tú y esa región se expande exponencialmente. Podrías incluso presenciar los primeros momentos de un Big Bang antes de que esa región desaparezca completamente de tu vista. Durante este proceso, la energía inherente al espacio se convierte en materia y radiación. Este proceso, conocido como recalentamiento, ocurre rápidamente en un período de aproximadamente 10 a la potencia de 33 segundos. Durante este breve lapso, la temperatura aumenta rápidamente, lo que provoca un cambio significativo en el comportamiento de las partículas. Este cambio marca el comienzo de la etapa conocida como Big Bang caliente, donde la velocidad de expansión del universo experimenta un cambio drástico. Cuando el Big Bang caliente marca el inicio en un universo que experimenta inflación, el espacio se expande rápidamente, con las regiones más alejadas acelerándose a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, una vez que la inflación llega a su fin, las regiones distantes comienzan a alejarse más lentamente con el tiempo, desde una perspectiva externa, las regiones donde termina la inflación ven cómo la tasa de expansión disminuye, mientras que las regiones inflacionarias circundantes no experimentan ese cambio. Durante la inflación, la distancia entre objetos se duplicaría después de un cierto tiempo y este proceso continuará una y otra vez de manera implacable. Una vez que comienza el Big Bang, todo esto cambia, ya que el universo en expansión comienza a desacelerar inmediatamente después del primer momento de expansión. Es extremadamente probable que después de la perspectiva de cualquier región del espacio en expansión, la inflación termine en regiones cercanas muchas veces. Estas regiones llenas de materia, antimateria y irradiación se expandirán más lentamente que las regiones inflacionarias circundantes. Dentro de estas regiones, donde ocurren los Big Bangs calientes, se expandirán lejos del resto de los lugares que aún están experimentando inflación. Debido a esta tasa de expansión, es muy poco probable que dos universos en expansión colisionen o interactúen. Finalmente, la región en la que nosotros vivimos tiene la suerte cósmica de que la inflación llegue a su fin para nosotros. La energía inherente al espacio se convierte en un océano caliente, denso y casi uniforme de partículas. Las únicas imperfecciones corresponden a las fluctuaciones cuánticas que existían durante la inflación, las cuales servirán como semillas para la estructura cósmica eventual. No podemos observar directamente las fluctuaciones de densidad que ocurrieron durante el Big Bang caliente, ya que no hay firmas visuales disponibles desde tan temprano en la historia del universo. La primera señal que hemos podido detectar proviene de unos 380 mil años después del Big Bang, después de innumerables interacciones. Sin embargo, podemos inferir las fluctuaciones de densidad iniciales y encontrar resultados consistentes con la teoría de la inflación cósmica. Las fluctuaciones de temperatura que están presentes en la radiación cósmica de fondo en microondas, la primera imagen del universo, confirman cómo comenzó el Big Bang. Sin embargo, existen varias inconsistencias entre el fondo cósmico de microondas y nuestro modelo actual de cosmología. Estas inconsistencias se pueden resumir en cuatro anomalías principales. En primer lugar, a gran escala, el universo no se comporta como esperábamos. En segundo lugar, la luz de fondo cósmico de microondas se distorsiona por la materia entre nosotros y la fuente, actuando como una lente gigante que acepta la amplitud de la luz. Esto contradice nuestro modelo actual del universo y ha sido llamado la crisis de la cosmología. En tercer lugar, los dos hemisferios del fondo cósmico de microondas muestran diferentes temperaturas medias, lo cual es inconsistente con la suposición de que el universo debería haber comenzado uniformemente. La ciencia moderna explica el origen del universo con la teoría del Big Bang. Según esta teoría, el universo surgió a partir de la explosión de la singularidad. La singularidad es un punto en el tejido del espacio-tiempo donde la concentración de energía y materia se torna extraordinariamente alta, llegando casi a un nivel infinito, mientras que las dimensiones espaciales y temporales se reducen a valores cercanos a cero. Sin embargo, recientemente el telescopio James Webb ha realizado un audaz anuncio en el cual sostiene que el universo ha existido de manera ininterrumpida y que la teoría del Big Bang está equivocada en su enfoque. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio-Tiempo, dale al botón de Me Gusta y activa la campana de notificaciones. El concepto de singularidad describe un estado donde no existían ni tiempo ni espacio ni materia. La cuestión que surge es la procedencia de esta singularidad. Lo que la precedió y qué evento desencadenó los eventos que culminaron en el Big Bang. Se debate si el universo ha existido eternamente o si tuvo un punto de inicio definido. La singularidad que precedió al evento del Big Bang contenía la totalidad de la masa presente en el universo y esto resultó en la completa suspensión del flujo del tiempo. Esto se alinea con la perspectiva propuesta por Einstein, la cual sugiere que debatir sobre lo que ocurrió antes del Big Bang carece de sentido, dado que la noción de un antes no tiene cabida. La idea de que el universo nos está expandiendo en un espacio vacío puede ser difícil de conseguir. esta concepción se basa en una teoría conocida como la teoría de la relatividad general de Einstein, que él desarrolló en 1915 y que sigue siendo hasta el día de hoy nuestra mejor descripción del espacio y el tiempo. Esta teoría es el fundamento de muchas de estas ideas interesantes y peculiares. La teoría de la relatividad general se apoya en evidencias como la expansión del universo, que fue descubierto por el astrónomo estadounidense Hubble en 1929. Además, existe el fondo cósmico de radiación de microondas, que se encuentra distribuido uniformemente por todo el universo y que fue descubierto por los científicos estadounidenses Encias y Wilson en 1965. Estos descubrimientos respaldan las bases de nuestra comprensión actual de la evolución y la naturaleza del cosmos. Esta radiación emergió aproximadamente 379.000 años después del Big Bang, en un periodo conocido como la era de la recombinación del hidrógeno. Según la teoría del Big Bang, en sus primeros momentos, nuestro universo era minúsculo, no más grande que un átomo. En tiempos pasados, la noción de la nada era un estado sostenible. Preguntar cuánto tiempo perduró es irrelevante, ya que durante este periodo, el concepto de tiempo simplemente no tenía existencia. En esta era, nuestro mundo emergió de una fluctuación cuántica al azar que surgió del vacío, lo cual representa un nivel de profundidad significativo. Quizás una pregunta de mayor relevancia podría ser si esta fluctuación cuántica fue verdaderamente aleatoria, como lo expresó Einstein en su famosa frase Dios no cuela a los dados. Con esta noción presente, resulta interesante reflexionar sobre las implicaciones que esto conlleva. ¿Qué impide que otro pequeño fragmento de vacío lleno de energía aparezca nuevamente llevando a un nuevo Big Bang? ¿Existe la posibilidad de que esto ocurra con una probabilidad del 100%, lo cual podría anular la existencia de la humanidad? En la teoría de los multiversos, el surgimiento de la vida ocurre a través de un fenómeno natural en el cual universos con parámetros propicios para más agueros negros tendrán mayores posibilidades de generar descendencia, incrementando así la probabilidad de que la vida esté presente en esos universos. Recientemente, el reconocido físico Brian Cobbs exploró la pregunta fundamental sobre cómo comenzó el universo. Cobbs presentó la teoría del Big Bang, pero a su vez desafió la perspectiva convencional al introducir un enfoque fascinante, la idea de la existencia de un tiempo anterior al Big Bang. Esta noción intrigante expande nuestra comprensión de los orígenes del universo. La noción de un universo pre-Big Bang se conecta con la teoría de la inflación cósmica. Según esta teoría, el universo experimentó una expansión exponencial en un periodo extremadamente breve después del Big Bang. Este crecimiento significativo permitió que el universo se volviera ciertamente uniforme, explicando su homogeneidad observada a gran escala. Aunque la inflación sigue siendo parte fundamental del modelo cosmológico predominante, la idea de Cobbs acerca de un estado anterior al Big Bang agrega una capa de complejidad a la cronología de la evolución del universo. Una pregunta que surge es ¿qué podría haber causado que esta energía primordial desencadenara tal secuencia de eventos? ¿podría ser resultado de interacciones entre fuerzas que aún no comprendemos completamente? Las ideas de Cobb acerca del tiempo anterior al Big Bang se encuentran respaldadas en el trabajo del señor Roger Penrose, un destacado matemático y físico magnífico con el premio Nobel de física por sus contribuciones a la comprensión de los agujeros negros. Aunque su enfoque se centra en los agujeros negros, Penrose también presenta el concepto de eones que ocurre en un marco cíclico. Cada eón comienza con un Big Bang seguido de un periodo de expansión, contracción y finalmente un Big Crush en el cual el universo regresa a su estado original. Este ciclo cíclico establece la base para un nuevo eón perpetuándose indefinidamente. La teoría del eón de Penrose gira en torno a los agujeros negros, objetos celestes de enorme fuerza gravitacional que emergen del colapso de estrellas masivas. Con el tiempo, estos agujeros negros se evaporan mediante la radiación Hopping, liberando energía. Penrose especuló que los agujeros negros muertos de eones anteriores podrían aún existir hoy, dejando posibles marcas en nuestro universo observado. A estos remanentes, Penrose los llamó puntos Hopking en honor a Stephen Hopking y su contribución a la comprensión de la radiación Hopking. La propuesta del difunto físico Stephen Hopking podría ofrecer indicios que respalden la existencia de estados anteriores al Big Bang. La idea de Roger Penrose acerca de los puntos de Hopking podría representar un potencial indicio de la existencia de un universo anterior al Big Bang. Estos puntos enigmáticos, que son aproximadamente ocho veces el tamaño de la luna, se refieren a áreas ligeramente más cálidas en el cielo que pueden ser detectadas mediante técnicas avanzadas de observación. Aunque el concepto de los puntos de Hopking destaca en la conversación científica y pone de manifiesto la fluidez de nuestra comprensión de los inicios del universo. Su discusión también resalta la importancia de la exploración científica y el potencial de descubrimientos que pueden cambiar los paradigmas en el futuro, como sucede con cualquier propuesta científica revolucionaria. La exploración de Brian Cox y Roger Penrose sobre un tiempo anterior al Big Bang enfrenta desafíos y controversias. Los críticos argumentan que el concepto de un universo anterior al Big Bang sigue siendo especulativo, ya que carece de pruebas observacionales directas. Además, la naturaleza cíclica de la teoría del E.O. de Penrose plantea cuestionamientos sobre la conservación de la energía y el destino último del universo. Algunos escépticos cuestionan la viabilidad de un ciclo infinito de eones, ya que esto podría entrar en conflicto con las leyes de la termodinámica y otros principios fundamentales de la física. Ahora, adentrémonos en otra teoría relacionada, la hipótesis del multiverso en cosmología. Esta noción sugiere la existencia de múltiples universos, cada uno con sus propias leyes físicas, constantes y propiedades. La base de esta idea radica en la creencia de que nuestro universo podría ser uno entre muchos en un vasto y diverso multiverso. El concepto de multiverso ha cobrado fuerza como una forma de explicar ciertos aspectos de nuestro universo que parecen estar afinadamente adaptados para la existencia de la vida. Los científicos han observado que las constantes fundamentales y las leyes físicas que rigen nuestro universo parecen estar cuidadosamente equilibradas para permitir la aparición de la vida tal como la conocemos. A partir de esta observación algunos han propuesto el principio antrópico que sostiene que nuestro universo presenta las características que tiene porque debe ser capaz de albergar observadores inteligentes como nosotros. Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video recuerda darle like y suscribirte.